Es algo increíble, ¿lo has experimentado? Ahora me voy a comer completo y no tengo ningún sentimiento de culpa porque no soy gordo Es algo increíble lo he experimentado, sí, he experimentado ser flaco, ser gordo, tener un milímetro culeado de músculo Lo he hecho todo, lo he hecho todo, he pasado por todas las etapas, man ¿Sabes qué? Me gusta más ser gordo, no te vas a mentir, güey Digo, yo sé que es tóxico decirle esta mierda a mis viewers porque van a querer ser guatones Así como culeados, yo sé que hay gente, yo sé que si bien no hay gente Cayendo la pastada, si por mi culpa, puede haber gente cayendo la obesidad Digo, mira, mira, ¿sabes qué? Si no era por mí lo iban a pasar por otros medios, culeados Bueno, estamos acá, le estoy criando tacos culeados y los leros, no te voy a mentir No te voy a mentir, man, si no era por mí era por otro lado